¡Suscríbete! 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 Me pido de mi lengua y así es como me mantengo Hay muchos pensioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no traigo un beso Una troca vieja otra vez una verdad Me ha visto pasar por la música retumbando Es que estoy alegre, me gusta el relajo Y andamos mucho mejor que antes Tal vez sea por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque algo al tirarte Dios pone y te quita En mi chigandón de radito Campo Danelín, aquí estamos al tirón Hay que seguir festejando Con un buen whisky y con las guitarras En vivo, la vida ante el amigo El que es una suerte es lo que es que ni te imaginas Por eso algo caminando por delante Y ahora sí vamos A salmero, a arriba, a via ¡Hasta arriba, a la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, te recomiendo! ¡Así no me has quedado una vez! De los carreros de vecinos por ahí De los temas... ... ... ... ... Gracias por ver el video.